¡Felicidades mamá! Eres la única, mamá, te quiero mucho, mamá Siempre estás conmigo y siempre te amaré Eres mi única, mamá, yo te adoro, mamá Siempre estás conmigo y siempre te amaré Siempre tú cuidas de mí Y eres quien me da la luz Por todo eso, mamá Yo también voy a cuidar de ti Eres la única, mamá, te quiero mucho, mamá Siempre estás conmigo y siempre te amaré Eres mi única, mamá, yo te adoro, mamá Siempre estás conmigo y siempre te amaré Eres la mejor, mamá Eres mi única, mamá, yo te adoro, mamá Siempre estás conmigo y siempre te amaré ¡Felicidades mamá!